Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de análisis de figuras aquí en mi canal. Yo soy Kino801 y hoy por fin es el día. Tenemos ya aquí este pack dual del Batman de pesadilla y el Superman negro. Negro de traje, aunque bueno, ahora mismo con todas estas cosas de inclusión y de la sirenita de color y un montón de cosas, la campanilla también de la nueva Peter Pan de color, bueno ya me estoy desvariando, pero quién sabe si algún día llegaremos a ver incluso un Superman negro, ¿no? En cualquier caso, digo el Superman de traje negro, de la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que menudas movidas también ha traído todo el tema del Snyderverse, los que están a favor, en contra del director, bueno, una serie de movidas que yo nunca me he metido la verdad porque yo no soy ni mucho menos un sabio ni un super freaky fan de DC, la verdad, de Marvel tampoco, siempre me han gustado, han estado ahí y ya está. En fin, nunca me he querido meter en esas movidas, pero lo que sí me quiero meter es en analizar ya este super pack de estas dos grandes figuras que me muero de ganas ya. Así que, ¿qué os parece? Intro y comenzamos. Bien, ya tenemos por aquí el pack. Lo que más me ha llamado la atención, aparte del diseño muy guapo así en blanco y negro, muy rollo Snyder de los protagonistas, es que esta zona de abajo grisácea es de un tacto como rugoso. Por los laterales tenemos aquí en la izquierda el logo de Superman y en la derecha el logo de Batman. Este pack tiene una cubierta exterior que cuando se la quitamos vemos lo que es el escaparate de las figuras con un diseño diferente en la zona trasera. Como veis, las siluetas de los personajes en una combinación de tonos e interposición de los colores grises y negros que en mi opinión queda bastante estético también. Mi sensación es que en tanto la caja de arte como lo que es el pack, las figuras en sí mismas, se han esmerado bastante y han querido darle un trato especial. Cúter por aquí, abrimos y sacamos con cuidado lo que es la caja de cartón. Y aquí tenemos, en esta primera cubierta vemos unas manos que corresponden al Superman y el resto de accesorios, unas manos, un arma que corresponden al Batman. Y aquí tenemos las figuras en sí mismas. Saco un segundito primero al Superman, lo que para muchos es la figura complemento de este pack, que por cierto, se nota que la capa viene alambrada en todo su perímetro a ver qué posibilidades reales tiene esto después para el posado. Y un poquito más adelante le echamos un ojo a lo que es al traje, al esculpido y al esculpido extra que también nos trae. Porque ahora sí, aquí tenemos en un vistazo expresa al Batfleck de Pesadilla que tanto esculpido también, como traje, ropas, gabardina, todo lo que trae. Le echamos un vistazo más adelante. De momento sacamos y ordenamos todo esto y nos metemos con los accesorios. Ya tenemos por aquí todos los accesorios. Para que nos aclaremos, la base de la izquierda junto con las manos desnudas corresponde a la figura del Superman y lo que es la base de la derecha junto con el resto de todos los accesorios son del Batman. Ambas bases de exposición son exactamente iguales, de hecho comparten también estética junto con el resto de bases de esta línea de la Justice League. Lo único que lógicamente cambia son las placas metálicas con sus nombres y en cuanto a su diseño y detalles, bueno, vemos aquí que tiene como estas texturas en estas zonas y también unos diseños de anillas en toda la base. La idea es que cuando se juntan todas estas rampas con sus personajes encima, bueno, pues queda una composición bastante estética con todas las bases iguales. Os estaré dejando una fotito por aquí más o menos para que os hagáis a la idea. Para terminar con el Superman, bueno, pues nos trae también unas cuantas manos extra que en este caso me parece que están especialmente bien hechas porque transmite muy bien la tensión, están muy bien pintadas con trabajo de venas, también con todas las falanges, las arrugas. Creo que estas manos molan un montón y transmite muy bien la tensión y la fuerza del personaje, tanto las manos de puño como las que tienen la palma abierta. Y ya que estamos con las manos, en cuanto a las del Batman también están bastante bien trabajadas. Estas correas, estas cintas no son tela, son esculpidas en el plástico, pero estas manos están también bastante bien pintadas, dando a entender un poco ese desgaste, esa arena y ese ambiente que rodea al Batman de pesadilla. La ametralladora está guapísima, fijaros el nivel de detalle, de combinación de materiales y de desgaste que tiene. Fijaros que lo que es el cañón final me ha venido un poquito doblado hacia arriba. Esto, a ver si lo puedo poner un poquito bien sin liarla demasiado. En cuanto al resto de cositas que tenemos aquí, bueno, pues el pañuelo este que une lo que es la correa, un pañuelo por supuesto de tela de verdad, y lo que es por ejemplo también el cartucho, se quita. No tenemos el detalle del pintado de la bala encima, no sé por qué, porque es una tontería. Luego veis que en toda el arma, sobre todo en las juntas, pero también un poco por la parte esta verde de arriba, tenemos un pintado que representa la suciedad de la arena, así con un tono más rojo. Y esta piececita de aquí arriba es movible, al igual que la culata de la ametralladora. Ahora fijaros el detalle de la carta del Joker aquí, como pegada con cinta, y por cierto, fijaros que aquí en este trocito de la correa se me ha despegado el pegamento un poco, así que bueno, tengo que ponerle un poquito de superglue, no es demasiado, pero que sepáis que esto puede ocurrir, se puede despegar la cinta por aquí. Bien, por aquí tenemos las gafas. ¿Sabéis? Me da la impresión un poco de que esta estética, esta figura, no sé por qué me recuerda a la película de Mad Max, con esta estética así desértica y con estos accesorios. En fin, aquí tenemos las gafas, las lentes son transparentes también, están un poquito rayadas, desgastadas, bien, me gusta. ¿Y lo que es la correa? Bueno, pues es elástica y con un tono de marrón oscuro. Luego la pondremos en la figura y espero que no provoque roces en lo que es su máscara negra. Por aquí esta especie de pañuelo bufanda, que se le pone a la figura y le tapa lo que es la mitad de la cara, con un entramado de los hilos ligeramente transparente y con un alambre en la zona superior, para que se le pueda colocar bien. Pero lo que es el final de cada tira no tiene alambre para poder hacerle el ludo detrás de la cabeza. Estoy deseando ver cómo queda esto puesto y el rollo que le da, aunque es verdad que le tapará muchísima cara. En cuanto a los prismáticos, tienen una textura bastante trabajada. ¿Veis que tienen, de hecho, también una lente, un cristal así como roto? Tiene toques también, como veis, de pintura grisácea, lo que da a entender el desgastado de la pintura negra. Y también, pues por supuesto, esta correa que es de cuerina. Por cierto, no son articulables. Por aquí tenemos su pistola, es muy sencillita, decentemente pintada. Ahí podemos ver un poquito el interior del cañón con detalle de suciedad también y óxido. Y comentar que el cañón de arriba no es articulable, no se puede hacer el retroceso, pero sí se puede sacar lo que es también el cartucho, el cargador de balas, que esta vez sí tiene el detalle de la bala pintada arriba. Y por último tenemos aquí estas partes inferiores del rostro de Ben Affleck, que me parece que están súper bien conseguidas y representadas. Las facciones, lo que son los poros de la barba, bueno, me parece una genialidad. Tenemos estas dos expresiones junto con la boca cerrada, que es la que tiene la figura de serie. Por detrás no están imantadas. Este sistema lo hemos visto, por ejemplo, en figuras como el Capitán América o el de X-19, el Batman de Christian Bale. Pero estas, como digo, se acoplan sin imanes, lo que puede hacer que sea un poquito más tedioso y cueste un poquito más de intercambiar estas expresiones. Y por último, como digo, el detalle técnico me parece sublime y con esas facciones que representan esa mandíbula ancha y fuerte de Ben Affleck, con un trabajo de poros de la barba muy conseguido, con incluso la peca, ese lunar que veis ahí, en su zona derecha, que también está muy bien representado. Aquí tenemos ya a estos dos monstruos dando vueltas en el plato. Vamos a ver, ha habido modificaciones del cuerpo y detalles de ambas figuras con respecto a sus versiones predecesoras que enseguida voy a comentar. Además de precisiones e imprecisiones con respecto a la película. Lo que podemos apreciar aquí de momento es la sensación y la presencia que transmiten las figuras. De hecho, son dos actores fuertes y altos. Y de hecho, también se aprecia esa ligera diferencia de altura entre las dos, que tengo que decir que es precisa. Henry Cavill mide 1,85 y Ben Affleck está más cerca del 1,90. En unas fuentes he leído 1,88 y en otras 1,93. Pero bueno, vamos a dejarlo alrededor de 1,90. Así que acierto de Hot Toys en este sentido de esta ligera diferencia de altura. En cuanto al Superman, lo único que voy a decir antes de meternos con él a fondo es que se han esmerado mucho más con el Batman. Porque este Superman presenta bastantes imprecisiones con respecto a la película. Aparte de que el esculpido, pues es reciclado. Aún así, por ejemplo, el cuerpo está muy bien conseguido, es innegable su presencia y tiene algunos buenos detalles que enseguida veremos. Por otro lado, el Batman ha sido prácticamente hecho de cero con respecto a su anterior versión de Batman vs Superman. Colores más acertados, expresiones de la cara mejor pintadas, altura ajustada o por ejemplo el abrigo, que es completamente nuevo para esta versión. Así que, sin más tardanza, vamos a meterle un ojo más de cerca a ambas figuras y a comentar todas estas cosas. Empezando como siempre con los esculpidos, aquí los tenemos ya en un primer plano. Ya sabéis que me gusta leer vuestras opiniones y comentarios. ¿Cuál os gusta más? ¿Dónde veis más esencia y parecido al actor? Obviamente, el del Batman es más sencillo, entre comillas, de realizar al tener solamente que representar la parte inferior del rostro y no la cabeza entera. Aún así, en ambos esculpidos hay cositas interesantes a comentar. En cuanto al Superman, todos conocemos ya este esculpido. En mi opinión, bastante conseguido en líneas, facciones y el tono de la piel. Pero es reciclado de anteriores versiones de Kabil. Aparte, el gran error de este esculpido es que la raya del pelo está en la dirección equivocada. Fijaros este fotograma de la película. En esta peli, la raya la tiene en su lado izquierdo y el flequillo le va hacia el lado derecho. Y este detalle a Hot Toys se le ha escapado. Punto negativo para los del fuego esta vez. Me parece un buen esculpido, pero es una lástima que se les haya escapado, como digo, este detalle. En cuanto al otro esculpido, tenemos el mismo problema de la raya. Se agradece que lo incluyan y le da un buen efecto badass a la figura. Pero a mí personalmente me gusta menos. Creo que las facciones están menos conseguidas. Aún así, el efecto de los ojos rojos está muy guapo y dan mucha luz. En cuanto al Batman, antes de nada, fijaros qué sistema más curioso de acople tenemos aquí. Nunca lo había visto antes. Esto simplemente a modo de curiosidad. Volviendo al tema, sí que tenemos aquí el mismo esculpido que el Batman vs Superman, con la misma máscara y ojos. Pero lo que cambia aquí en este es el pintado mucho más realista de las expresiones faciales. Su pintura, poros de la piel, de la barba y también su lunar. Todo está mucho más en HD aquí. Le he puesto las gafas para que veáis cómo quedan puestas. Y para deciros que puestas en la figura, bueno, no quedan mal, pero prefiero mil veces el display con las gafas quitadas y colocadas así encima de la cabeza. La parte inferior se extrae y se le ponen estas distintas expresiones. Esta con la boca ligeramente abierta. Y esta última con la boca totalmente abierta en modo combate. Ya me diréis qué opináis y con cuál os quedáis de las tres. En cuanto al traje y comenzando por el Superman, para empezar el patrón de todo el traje me parece una guapada y se ajusta muy bien al cuerpo. Fijaros por aquí en la S del pecho, tenemos estos detalles de símbolos kriptonianos. Símbolos que también podemos ver aquí en los bíceps. El traje, como os digo, me parece una pasada. El fallo y la imprecisión con respecto a la peli lo tenemos en el color de la capa y de las botas. En vez de poneros un fotograma de la peli, os voy a poner esta foto de la Prime 1. Para empezar, fijaros que la raya del pelo sí la tiene bien colocada. Y como os decía, la capa y las botas son y deberían ser de un tono grisáceo. En cualquier caso, un tono de color diferente al del resto del traje. Y aquí en la Hot Toys es todo de un color negro uniforme. Deberíamos tener un contraste de color entre botas, capa y el resto del traje. Este pequeño detalle de color también se les ha pasado por alto a los de Hot Toys o directamente no han perdido el tiempo en cambiarlo. Dicho esto, que para mí era importante, la capa está alambrada en todo su perímetro y es de este material como de fibra sintética elástica. Los muslos también siguen siendo, en mi opinión, demasiado voluminosos en comparación al resto del cuerpo. Esto tampoco lo han cambiado en comparación con anteriores versiones. Al igual que la arruga del tobillo, que aquí también la seguimos teniendo, como veis. Vamos a ver, no penséis que esta figura me parece una mierda ni mucho menos. Ya veréis qué guapa queda en el display y qué bien se ve junto al Batman. Pero sí es cierto que tiene cositas que fallan. Tiene fallitos que están ahí y no son precisos. Además, no ha habido una evolución con respecto a sus versiones predecesoras como sí ha ocurrido con el Batman. Que aquí lo tenemos. Como he dicho, pintado de las expresiones, mejorado. Pañuelo también en un color más preciso al de la peli. Y el colofón es, por supuesto, el abrigo. El de su versión anterior era cuerina. Este es de una especie de material sintético aterciopelado, así como muy suave. Se nota que no soy experto en telas, ¿verdad? Bueno, que este abrigo no va a sufrir el posible desgaste de la cuerina. Como veis, está entero forrado por dentro y por detrás tenemos el detalle de esta rotura. Tranquilos que esto es así, es preciso a la película. Buena mejora hemos tenido aquí. El cuerpo es como de un material gomoso. Puedes entretenerte contando y aplastando un poquito los abdominales. Las piezas del cinturón y cartucheras son todas funcionales, independientes, con telas. Y viene todo montado, lo cual se agradece. Esto me recuerda, por ejemplo, a la figura de Leon Kennedy de Dantois, que tenías que montar tú solo todos los cinturones con accesorios. Y era un poco coñazo, la verdad. Por cierto, estos broches son de verdad. Y aquí detrás también tenemos un broche para poder quitar y ajustar este cinturón y un velcro para este cinturón marrón. Estas rodilleras están pegadas, así que cuidado al doblar mucho la rodilla, no se despeguen. Un velcro, por ejemplo, aquí hubiera estado bien. Y las botas son geniales, hechas en dos piezas separando caña y bota, que estéticamente la verdad es que se ven muy uniformes y con buenos detalles de suciedad arenosa, como debe ser para este Batman de pesadilla. Bien pues, ya sesión de poses y conclusiones finales de este pack del Superman y Batman de la Justice League de Zack Snyder. Como he disfrutado haciendo esta sesión de poses, posando las figuras, haciéndoles fotos, de verdad, es que brutal. Antes de nada, que no lo he dicho antes, su movilidad articular en ambas figuras es bastante mejor en los brazos que en las piernas. Las articulaciones de la cadera no tienen un rango muy amplio, aunque suficiente para poder darles dinamismo a las figuras, así un poco también flexionadas. Ya lo iréis viendo en las poses que os he puesto por aquí. Y por cierto, la cabeza del Batman tiene una movilidad muy justita debido al sistema de acople que tiene, que es una pieza bastante grande. Ya lo habéis visto en el apartado de esculpidos. Por lo demás, es un pack brutal. Las figuras tienen una presencia increíble de verdad, pero no es 100% perfecto, ni mucho menos. Tiene sus cosillas, especialmente el Superman. La raya del pelo equivocada de lado, y esto es una gran cagada de Hot Toys, la verdad, por no fijarse y por ser perezosos, llamadlo como queráis. Imprecisiones en el color de la capa y de las botas, que deberían ser algo más grisáceas. Los muslos también siguen siendo bastante grandes en comparación con el resto del cuerpo. Y la ruga del tobillo no la han arreglado ni quitado. Le sigue saliendo, la sigue teniendo, al igual que sus versiones predecesoras. Pero por otro lado, la verdad es que el cuerpo con el traje casan perfectamente y combinan súper bien en este Superman. Y la presencia en general de los Superman de Hot Toys de Kabil, la verdad, es que me encanta. Además, chicos, con todo el dolor de nuestro corazón, ya sabéis que esta sea seguramente la última figura que saque Hot Toys del Superman de Henry Kabil. Porque James Gunn le ha dado el botón de reset y ya ha reiniciado todo el universo DC. Así que este no es el universo DC actual, digamos, canónico de ahora. Pero eso la verdad es que, en cierto sentido, el disfrute que hemos tenido con muchas de sus pelis y sus productos y la calidad que tienen muchas de ellas, por supuesto, no nos lo va a quitar nadie. En cuanto al Batman, no hay nada negativo realmente que me haya llamado mucho la atención. La verdad es que es brutal este Batman en todos los sentidos. Accesorios bien y completos. Tres expresiones diferentes, muy conseguidas con el parecido a Ben Affleck. Aunque quizás hubiera sido mejor si hubieran estado imantadas. Además, tenemos una figura prácticamente nueva con respecto a sus versiones anteriores. Nuevos pintados en la cara, mejor precisión en la pintura, como digo, colores más acertados. Y el abrigo, que es una delicia, la estética, el material con el que está hecho y la caída y la presencia que tiene. Y juntas, como estáis viendo, lucen genial y combinan de maravilla. Como siempre estoy deseando leer qué opináis de este pack, qué opináis del vídeo, de las figuras y que, por supuesto, espero que hayáis disfrutado con este análisis. Bien, ya sabéis que podéis pillar estas y todas las figuras del gremio que busquéis en The Brown Box. Links y redes sociales en la caja de descripción, junto con las mías propias. Si ya sabéis que os ha gustado el vídeo podéis darle a like, que os lo agradezco mucho. Y suscribiros al canal para estar al tanto de todos los análisis, vídeos y contenido que está por llegar. Así que, dicho todo esto ya pues, nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigo mío. Que la fuerza te acompañe. Chao. 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 Chao.